El problema con el Fénix en Clash Royale Cuando sale una carta nueva es normal que esté muy rota Pero nunca en este juego una carta ha estado tan rota como el Fénix Este rompió el récord de la carta más usada en grandes desafíos con un uso de 80% Y estos son los mazos de los top 10 mundiales de esta temporada Lo primero es que encaja en absolutamente todo Tan solo el pájaro sin la mecánica de reencarnación es simplemente un mejor Mega Esbirro Haciéndolo perfecto para mazos como Golems, Abueso, Globo, Gigante Noble y donde sea que encaje el Mega Esbirro Pero el huevo lo hace perfecto para Lockbait Le da una mecánica rota para el clon En cementerio el Fénix tanquea por el cementerio y luego el cementerio tanquea por el huevo Encaja en todos los mazos Y sí, revivió al Golem de Elixir De verdad parece que lo diseñaron específicamente para ese mazo Además de detalles muy pequeños como que solía matar Esbirros de un golpe El retroceso hace que las tropas se reenfoquen y no maten al huevo O hasta cosas tan mínimas como que le da al Rey Esqueleto a dos almas Lo hacen más frustrante y más versátil Entonces díganme ustedes como nerfearían esta carta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!